¡Bienvenidos Saiyans al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Hoy estamos con el todopoderoso Broly no Canon Super Saiyan 3 y es que tengo preparados un montón de vídeos de los mejores mods, las mejores transformaciones y cómo instalarlas en el canal y lo vais a disfrutar esta semana. Antes de nada deciros que gracias a todos los que seguís dando apoyo en Dragon Ball Xenoverse 2 y a los que compartís con vuestro like, un gran like, ayudaría muchísimo a lo que es volver a revivir las aventuras de Goku con un montón de videojuegos que estamos grabando, que estamos utilizando y que estamos generando para el canal, así que tu like y activar la campanita es realmente increíble. Y hoy, ya que queda bastante para el DLC 2 y para nuevo contenido, lo tenemos que inventar nosotros con este pedazo de personaje. Tenemos aquí a Broly, Super Saiyan 3, donde vamos a mirar un poquito las habilidades. Os voy a enseñar contra este Vegeta, Super Saiyan 3 también, las habilidades que tiene Broly, como el Lobus explosivo, que es realmente genial. Tenemos aquí también el Omega gigante, ¿vale? Que esto puede hacer bastante daño. Tenemos el golpe gigante también, que esto debe ser, oh my goodness, oh my goodness, o sea, oh my goodness, so fucking goodness. Y luego tenemos el Meteoro gigante. Estas habilidades de este Broly realmente son increíbles. Es uno de los mods más votados de la comunidad de Dragon Ball. Al parecer, no es el Broly Cannon que nosotros estamos esperando, pero es uno de los mods, como ya digo, más votados de la comunidad. Y aquí solo traemos lo mejor de lo mejor. Miren este Broly. Miren qué full power tiene este personaje y cómo engancha a Bejira. Es que como lo engancha realmente, como lo engancha realmente es genial. Miradlo. Mirad como, mirad, mirad his power. Mirad his power. Es el poder de Broly. Es el poder vamos a ver qué tan fuerte es. ¿Por qué no lo enfrentamos contra el Broly original que salió en Dragon Ball Xenoverse 2? ¿Por qué no lo enfrentamos? Yo creo que deberíamos de enfrentarlo y lo vamos a hacer en un combate ahora mismo. Gente, estoy súper contento de volver a subir Dragon Ball Xenoverse 2, de estar subiendo contenido con ustedes, de subir contenido del Kakarot. Se vienen juegos antiguos de Dragon Ball. Y atención, porque en el canal de Twitch estamos jugando al Tenkaichi 1. Lo estamos completando y nos lo estamos pasando genial. Pero necesito que toda la Saiyan Squad vaya al canal secundario o al canal de Twitch, porque la verdad es que es brutal lo que estamos viviendo. Es brutal, gente. Es brutal. Actualmente hacemos directos en el canal de Twitch por la noche. De lunes a viernes jugamos a los Dragon Balls y sábado y domingo, viernes por la noche, sábado y domingo, jugamos a los juegos de Harry Potter, que estamos pasándonos con muchísimo cariño y muchísima ilusión. Espero que estéis todos en el canal de Twitch y que me sigáis. Lo tenéis en la descripción. Vamos a ver este Broly, que tan fuerte es, contra el otro Broly. ¡Boruri! ¡Boruri! Yo creo que a este Broly, perfectamente, le podemos ganar. Pero el problema será, ojo, el problema será con el otro. El otro Broly ya empieza a oler, el otro Broly a Kakita. El otro Broly empieza a oler a Kakita y yo no sé hasta qué punto el otro Broly vamos a poder aguantarle, vamos a poder ganarle. De todos modos, a este yo creo que el combate que vamos a juntar a luchar contra este va a ser bastante increíble. es fantástica. Que me nasty girl, es fantástica. Este Broly tiene el culo natural, no plástica. Que me nasty girl, es fantástica. This Broly tiene el culo natural, no plástica. Vale, perfecto, con el culo natural de Broly, no plástica. Vamos para allá. No le he dado, no le he dado. Dime que te gusta, dilo Broly, que te voy a dar puñetazo. Na, ni, ni, ni. Complicado, ¿eh? Complicado. Sepale complicado. Sepale complicado. Sepale complicado. Sepale patetic, Broly. Sepale patetic. Vale, vamos a intentar derrotarlo. Es bastante complicado, ¿vale? Pero nosotros... ¡Ay, qué buena Broly! ¡Qué buena Broly! Estamos peleando en el agua más que nada, ¿eh? Dime que te gusta, dilo Broly. Te voy a dar salami, ni, no, no, ni. Vale. Este combate lo ganamos. Es bastante lento pegando. Fuera. Vale. ¡Uh, me ha dado! Es bastante lento pegando, ¿eh, Broly? Otra vez. Esto lo hago yo también. Lo reviento. Lo he reventado. Lo he reventado. Buenísima esa. Buenísima esa. Gente, ¿queréis que probemos luchar contra el Broly de Dragon Ball Super? Esto va a ser un poco más difícil. Esto va a ser... Sepale complique. Pero yo creo que lo vamos... Mierda, me he equivocado. Que lo vamos a conseguir. O lo vamos a intentar, por lo menos. Este Broly se pare más difícil. Se pare... Se pare difícil. Le difícil y le dificulté. Pero le podemos ganar y le combaté. Sin problemas. Sin problemas, gente. Vamos a intentar ganar el combate. Yo estoy confiante de la Sian Squad. Estoy muy confiante de la Sian Squad. Madre mía. Y creo que se puede. Bueno, a ver. Así no se puede. Así tampoco hay que estar... Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Vale, muy bien. Vamos aquí haciendo cositas. Vale. ¿Se podría ganar este Broly? Hombre, pues... Lo veo más negro que la conciencia de Voldemort. Pero... Se va a intentar. Intentarse se va a intentar, gente. Porque los Sians Unidos jamás serán vencidos. Y el Broly original... Bueno, yo creo que me digáis... ¿Qué os gusta más? Si el Broly... Si el Broly canon... O el no canon. Por ejemplo... Vaya, hombre. Me has intentado joder ahí, ¿eh? Dime que te gusta. Dilo, Broly. Vale. Tranquilos. Tranquilos, gente. Que le gano. Si no me hace el rugido, le gano. ¡Olé! Uy, no le he dado. Pa' ti. Dime que te gusta. Dilo, Broly. Uy, si le llegó a dar. Vale, perfecto. Voy a intentar cargar todo el equipo posible. Me está intentando pegar, pero no hay manera. ¡Hostias! Me revienta, ¿eh? Lo he reventado. Nos acabamos de cargar a Broly. Acabamos de derrotar a Broly con nuestro Bururi. Super Saiyajin Tuita. Pues yo creo que os ha quedado una buena tarde. Gente, os animo a que me sigáis en el canal. Suscribáis y activáis la campanita para seguir más noticias de Dragon Ball. De toda la generación de Dragon Ball. Y de todo el ámbito de Dragon Ball. También os invito a que me sigáis en el canal oficial de Saiyan Mark. Para mirar teorías de Dragon Ball. Que vamos a empezar pronto. Y en el canal secundario de MarkFG en YouTube. Donde subimos cualquier vídeo sobre el mundo de los videojuegos. También tenéis mi canal de Twitch en la descripción. Donde podéis seguirme. Donde estamos todas las noches en directo. Creando una comunidad. Somos casi 15.000. Y cada vez somos más personas en Twitch. Gracias por estar aquí. Por verme un día más. Dejad vuestro like. Vuestra campanita. Se vienen muchísimas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chau.